Yo, Daniel, te acepto a ti, Danica, como mi esposa, y prometo hacerte bien, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Yo, Daniel, te acepto a ti, Daniel, como mi esposo, y prometo hacerte bien, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!